Esto es algo de lo último que sacamos, a Don Orem. Ando con chofer, yo me siento Lady Di Lo tengo recalando como Navy Seal Ey, baby, hoy tengo ganas de tomar por la nariz Esto es ready para hacer la movidiki Para olvidarme de ella, ya no tengo popomita Soy el mismo de siempre con un poco más de guita No tan abocó, pero tengo un toque Tener siempre a mano una birra en un choc Mi huacha fuma tanto que le va a dar Spock Si me rompe la bola, te ponemos en stop Tengo la ola llena, responde la huacha Para mí esto es algo típico Para mí esto es algo típico Es algo típico No voy a pisar palito, quieren que me regale Por ese culo yo milito como Gaby Todos los lompavagui, morfo maquillagi Cogiendo corrolinga, yo me siento Mick Jagger Me gusta la que no van al psicólogo Si querés, yo puedo ser tu ginecólogo Después de vivir tanto, todo se volvió monótono Para mí esto es algo típico Para mí esto es algo típico Para mí esto es algo Es algo típico Oh Gracias.